Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Lujuanisa Ortega, yo soy médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. En Venezuela, el día de hoy nos toca la clase de miastenia gravis, reparte de avanzado de fisiopatología. Empecemos. Esta clase estará dividida en cinco partes, empezando por las generalidades, pasando por la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y su tratamiento. Empecemos definiendo que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que se produce por el bloqueo poxignático de la placa meioneuroal a través de anticuerpos que se unen a los receptores de acetilcolina o RAT o a moléculas de la membrana poxignática, que están relacionados con la unión neuromuscular. Esto va a generar en el paciente fatiga, debilidad muscular localizada o generalizada a predominio proximal y de curso fluctuante. Esto ocurre en 15 personas de cada 100.000. Fisiopatológicamente, como ya entendemos, esto es una enfermedad autoinmune que afecta la parte neuromuscular asociado a la acción de anticuerpos. Estos anticuerpos son específicos y actúan principalmente en los receptores nicotínicos de acetilcolina o contra proteínas vecinas implicadas en la agrupación de acetilcolina. ¿Ok? Hay receptores de acetilcolinas nicotínicos que no se ven afectados, los cuales son los que se encuentran en la vejiga, en el intestino y en el corazón. Estos anticuerpos que actúan contra el receptor acetilcolina se encuentran en el 85% de los pacientes con miastenia gravis generalizada y en el 50% de los pacientes con miastenia gravis ocular. Los anticuerpos receptores de acetilcolina nicotínicos pertenecen mayormente a diferentes subclases, entre estas a la subclase IgG1 e IgG3, que activan la cascada de complementos, provocando la pérdida de los mismos en la unión neuromuscular, por tres mecanismos muy específicos, que son 1. El daño activado por complemento, 2. La modulación antigénica y 3. El bloqueo directo de la función. Debido a esta disminución en la acción neuromuscular, se provoca un aumento en el contenido cuántico de ACH en la miastenia gravis con anticuerpos positivos. Por el contrario, algunos anticuerpos contra la quinaza específica del músculo o MUX pertenecen principalmente a la subclase IgG4. Muchos estudios dicen que estos músculos también afectan al complemento y ayuda a la afectación de la función neuromuscular. Pero estos complementos realmente no activan al complemento, por lo tanto es muy poco improbable que se provoque un daño por un juego importante de los anticuerpos de la quinaza específica del músculo asociado a una miastenia gravis. Los anticuerpos MUX disminuyen la densidad posignática de los ACHR y alteran su alineación entre la terminal nerviosa y la membrana posignática. Así sí afecta a una miastenia gravis, mas no afecta directamente al complemento. Existen otras proteínas que son las dirigidas asociadas a la presentación de miastenia gravis, las cuales son la angrina, la racina y más recientemente la cortactina. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente? Tenemos que entender que la miastenia gravis no se clasifica en una sola, tiene varias clasificaciones y varios subtipos, así que estas manifestaciones son realmente generalizadas. Los pacientes principalmente van a tener diplopía o tectopsis palpebral en el caso de la miastenia ocular. También existen signos de compromiso vulvar como alteraciones de la voz, como difonía y difagia. Los pacientes con miastenia generalizada presentan fatiga y debilidad que empeoran con la contracción muscular, con el ejercicio y el trabajo fuerte. La debilidad generalizada se va a presentar en el 85% de los pacientes con miastenia generalizada. El diagnóstico se basa en dos clasificaciones, la clasificación de la miastenia grave según anticuerpo y según la edad de inicio. Los anticuerpos que van a estar presentes en la miastenia grave son los que anteriormente se explicaba en la fisiopatología, que son los receptores de acetilcolina, los de quinaza de músculo específico, el RP4, que el MUSH, que es el quinaza de músculo específico. ¿Ok? ¿Cómo se clasifica entonces la miastenia grave? Según los anticuerpos tenemos la miastenia grave de inicio temprano, de inicio tardío, con timona, la UAL, los cuales están presentes los receptores de acetilcolina y su edad de inicio es los 50 años. Tenemos la miastenia grave, anti-MUSH, que el receptor es la quinaza de músculo específico, el cual la edad es variable. Tenemos la miastenia grave por el RP4 positivo y el anticuerpo presente es el RP4. Tenemos la miastenia grave cero negativa, que el anticuerpo es no detectable y tenemos la miastenia grave ocular. Los anticuerpos aún no se tiene un estudio conciso de qué anticuerpo es el que no define que se tiene esta miastenia. Por eso el anticuerpo es variable. La segunda clasificación es la clasificación de OXERMA, la cual nos clasifica la miastenia en cinco grupos y a partir del grupo 2 al 4 tenemos una subclasificación. Dentro del tipo 1 tenemos la miastenia ocular, la cual va a ser limitada por los músculos externos del ojo y del párpuro, que se presenta cualquier debilidad de estos músculos. El tipo 2 tenemos la miastenia generalizada leve, que es la debilidad ligera en los músculos distintos a los oculares y puede haber una afectación también en los músculos orofaringeos. Dentro de este tipo tenemos otro subtub grupo que está el A y el B. El A es porque hay un compromiso predominante de los músculos de las extremidades axiales o ambos. Solamente un compromiso. La clasificación B es porque ya hay una afectación predominante en los músculos orofaringeos, respiratorios o ambos y puede haber una afectación menor o idéntica de los músculos de las extremidades. Ya en el tipo 3 es una miastenia generalizada moderada y en esta va a haber una debilidad moderada de músculos distintos a los oculares, en donde puede haber una debilidad de cualquier grado. Aquí también utilizamos la subclasificación A y B. Dentro del tipo 4 está la miastenia generalizada severa con una debilidad intensa en los músculos distintos a los oculares y aquí también se presenta el subgrupo A y B. Por último está el tipo B, donde se va a tener presencia de intubación con o sin ventilación mecánica, que se debe utilizar solamente en el tratamiento posquirúrgico de rutina. Y el uso de una sonda para alimentación sin intubación se debe colocar solamente en los pacientes 4B. ¿Cómo diagnosticamos también? Aparte de los criterios, tenemos maniobras de fatigabilidad clínica en donde vamos a realizar en el paciente y obtener diferentes manifestaciones que nos van a ayudar a diagnosticar si el paciente está presentando algún tipo de miastenia grave, como son estas maniobras. Tenemos primero el agotamiento palpebral, que es que el paciente tiene que tener una mirada sostenida hacia arriba por 30 a 60 segundos y esto va a desencadenar en el paciente si tiene una miastenia grave positiva que haya una debilidad del recto interno, del músculo recto interno. Se le va a pedir al paciente también que haga una abducción de extremidades superiores sostenidas por 2 minutos, el paciente no va a poder elevar los brazos hacia arriba y va a tener una debilidad objetiva a tareas manuales muy sencillas como sostener un lápiz. Se le va a pedir al paciente que eleve sostenidamente los miembros inferiores en el cubito 2 al 90 segundos, el paciente no va a poder mantener los miembros inferiores elevados por mucho tiempo y se va a cansar. Se le pide también que se levante repetidamente de la silla, principalmente unas 20, unas 15 veces y él simplemente se va a vaticar a las 5 o 10 repeticiones. Se le pide también que cuente hasta 50 en voz alta, el paciente se va a desorientar y va a haber una acentuada disartia y difonía debido a la falta de la unión neuromuscular anteriormente explicada. Estas manifestaciones nos van a ayudar junto a los criterios anteriores a definir que tiene una miastenia positiva. Además, tenemos que tener muy en claro los principales anticuerpos anteriormente explicados en la miastenia y que saber en qué miastenia va a estar presente. Los anticuerpos RACH van a estar presentes en el 50% de los pacientes con miastenia grave ocular y en el 85% de los pacientes con miastenia grave generalizada, aunque también se puede presentar en el 50% de los pacientes inicialmente cero negativo. Los anti-mush son hallados en el 40% al 15% de miastenia grave generalizada negativa anticuerpos anti-rush. Los anti-LRP4 son encontrados aproximadamente en el 18% de pacientes que son cero negativo para anticuerpos anti-rush y anti-mush. ¿Cómo lo vamos a tratar? Los podemos tratar desde dos formas, con inhibidores de la acetilcolina y nesterasa o con tratamientos inmunosupresivos como los corticoides, dependiendo del tipo de miastenia grave que esté presentando el paciente. Si el paciente está presentando una miastenia grave ocular, se utiliza un inhibidor como la piridostimina y también se puede utilizar el tratamiento de inmunosupresión con utilización de corticoides. En cambio, si tiene una miastenia grave generalizada, se pueden utilizar las dos formas de tratamiento. El inhibidor, piridostimina en el caso del joven y el anciano y los corticoides solamente en los jóvenes. Bueno chicos, también tenemos fármacos que pueden exacerbar los síntomas de la miastenia grave, pero no sería un tratamiento como tal, sino simplemente es para exacerbar aquellos síntomas muy específicos en el paciente. Podemos utilizar antibióticos como los aminoglucósidos, quinolonas o macrólidos, antipilécticos como la fenitoína, antipsicóticos como la clopromacina, fármacos cardiovasculares como metabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, la lidocaina, entre otros. También podemos utilizar relajantes musculares como las vendiosepinas en el caso de que presente mucho dolor al paciente y entre otros medicamentos que todavía están en estudio no han sido confirmados que ayuden o degeneren la situación médica del paciente. Muy bien chicos, estas fueron las fuentes que utilicé para la clase de hoy. Como siempre les digo, no se queden con la duda, siempre tengan sed de conocimiento. Sin más nada que agregarles, muchas gracias por su atención, no olviden seguir a la academia en sus redes sociales. Hasta otra clase.